El turismo de naturaleza tiene su espacio en Guainía, en la Reserva Natural Morú. Allí la integración con el entorno natural permite un reencuentro personal, donde el alma y el cuerpo se renuevan. Sus 500 hectáreas te están esperando para que el turismo de naturaleza contribuya a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad. Gracias por ver el video.